Bueno, por supuesto que desde las 8 de la mañana entramos en Veda Política. Lo único que vamos a hacer es recordar que el domingo tenemos que ir a votar, que es un buen ejercicio el de la democracia, que hay que darle valor, que hay que hacer valer justamente nuestros votos en las urnas. Es el momento de hacernos escuchar. Así que desde acá, por supuesto, también se cumple la Veda, pero hay que entender un poquito de qué se trata la Veda Política, por qué empieza justamente el viernes a las 8 de la mañana, porque esto en realidad es por ley. Hay un artículo con respecto a esto dentro del Código Nacional Electoral, que es la ley 19.945, en el artículo 71, que dice que durante 40 horas hay que dejar de pasar cualquier tipo de publicidad política justamente para darle la posibilidad a la gente que pueda pensar, analizar, sin tener ninguna influencia en las últimas horas con respecto a la votación y donde puedan empezar a evaluar qué propuso uno, qué propuso otro. Total, ya tuvieron muchísimo tiempo para exponer las propuestas y justamente cada partido político lo que le ofrecía a la sociedad. Desde las 8 de la mañana de este viernes, ¿hasta cuándo? Hasta las 21 del domingo, porque esto termina tres horas después del cierre electoral. Son 40 horas donde nos tenemos que concentrar en el futuro de nuestro país. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que dejamos de ver spots políticos, por supuesto en la tele, en la radio, ya no estamos escuchando propuestas, ni quiénes son los candidatos. Esto también prohíbe, por supuesto, los actos políticos de campaña, bajo ningún tipo de vista se puede hacer. Hay una parte social que prohíbe la venta de alcohol desde el sábado a las 20 horas, lo mismo que en el mismo horario se prohíbe, por ejemplo, los espectáculos al aire libre y también internos, recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas, toda clase de reunión pública. Y esto tiene que ver con estar bien descansados, llegar bien al domingo e ir finalmente a las urnas. Así que, por supuesto, uno puede tener una reunión familiar, puede volver con responsabilidad a casa, pero si sale y tiene un plan de nos juntamos el sábado de la noche y ir al teatro, no va a haber teatros porque estamos en veda electoral. Así que acá, gran preocupación cuando entró Soledad, de decir, ¿estamos en veda o no? No, es mañana a partir de las 20. La veda de alcohol es mañana a partir de las 20, también por los mismos motivos que está explicando Mercedes, para que las personas no estén consumiendo alcohol o tengan, no sé, pasen toda la noche, viendo, de fiesta, por eso tampoco hay espectáculos públicos. Bueno, la idea un poco es esa. Así que para el asadito que van a hacer en casa, vayan a comprar al mediodía. No esperen hasta un momento para ir a chino para tomar su copita a la noche con los amigos, tranquilos, para estar preparados para ir a votar el domingo, que como decía Mercedes, es súper importante porque lo que no elegimos nosotros lo elige otro. Seguro. Bueno, hasta las 21, entonces del domingo no volvemos a hablar de los candidatos y nos volvemos a reencontrar con la información ya de los resultados. Pero resultados tendremos acá.